¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es Coffee with Meal. ¡Empezamos! Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más al canal y hoy estamos en un videotutorial para jugar a Nintendogs en PC. Y es que como sabréis, Nintendo se puede jugar en PC a través del programa de Smume, pero tiene un fallo. Y es que el micrófono no te lo reconoce, es como que suena fatal. Entonces hoy os voy a enseñar como arreglar ese problema. El primer paso, como os fijáis aquí en el escritorio que tengo yo aquí a mi lado, tenemos varios programitas. Uno de ellos que necesitamos obviamente es Smume, que sería el programa que necesitamos para jugar a Nintendo desde el PC. Estos programitas os los estaré dejando en algún link o algo aquí en la cajita de descripción para que lo podáis descargar. Tendremos Smume, también tendremos Audacity. ¿Por qué necesitamos Audacity? Como he dicho anteriormente, hay un problema y es que el micrófono no nos oye bien o suena muy mal en el programa de Desmume. Y lo necesitamos porque el perrito necesita cumplir órdenes. Necesita decirle el nombre, siéntate, túmbate, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, una vez que hayas descargado e instalado en tu ordenador el programa Audacity, lo vamos a abrir. Lo abrimos y yo aquí tengo ya pregrabado, pero os voy a enseñar lo que hay que hacer. Aquí en la parte de arriba tenemos un circulito que es para grabar, entonces tenemos que pinchar y decir el comando. Siéntate. Y pausamos. Como veis, lo he pausado muy tarde, pues simplemente arrastrando así y dándole al botón de suprimir, eliminamos la parte que no queremos. Nos quedamos con esta que es donde dice... Siéntate. Siéntate. Esta parte de aquí, en caso de que a ti se te escuchara muy bajito, te vas, seleccionas con el clic, con el botón izquierdo del ratón, seleccionas dejando pulsado toda la parte del audio y te vas a Efecto, Volumen y Compresión, Amplificar. Aquí podrías amplificar. Yo creo que a mí no me lo deja porque yo he gritado un montón. ¿Veis? Y a mí no me deja, pero en caso de que lo digas muy bajito, hazlo así, ¿vale? Amplifica el sonido. Y una vez que lo tengas así, vamos a coger este audio y lo vamos a exportar. En esta parte vais a tener que tener cuidado porque necesitas descargarlo de cierta manera. Entonces, os voy a enseñar cómo se descarga. En el nombre, pues yo voy a poner aquí, por ejemplo, Siéntate, ¿vale? Siéntate. Acordaros que esta parte de aquí no puede ser borrada, la de .wav porque es el formato en que se va a descargar. Luego tenemos que tener en cuenta que las opciones de audio, canales, deben estar en mono. Y la frecuencia de muestreo en 8000 Hz. Y esta parte de abajo, si te pone Unsigned 8-bit PCM, no tienes que moverlo, se deja tal cual. Y lo demás, lo mismo. Y le damos a exportar. Bueno, yo en este caso lo tengo puesto en audio de Nintendo. Tú puedes ponerlo en la carpeta que tú quieras, pero recuerda que a esta carpeta tendrás que acceder luego. Así que ponlo en una carpeta que tú recuerdes. Damos a exportar. Vale, ya podemos cerrar la carpetita. Y en audio de Nintendo, como veis, aquí tendré yo Siéntate. Obviamente pregrabado ya tengo Coffee y Sit, porque es el nombre del perro que yo le voy a poner. Y Sit porque es como le enseñé a sentarse en inglés, ¿vale? Vale, una vez que tenemos esto, entramos a Desmume, ¿vale? Y ahora, ¿qué tendréis que configurar? Pues hay que configurar ciertas cositas antes de empezar el juego. Primera cosita que tenemos que hacer. Si a ti te sale el juego en inglés, lo único que tienes que hacer es que te vas a Fireware Settings. Y aquí abajo, en Language, te sale Spanish, hay English, hay de todo. Tú selecciona español y dale OK. Que yo es que ya lo tengo puesto, pero por si acaso a ti te sale en inglés. Luego te vas a Configuración y vas a necesitar cambiarle el Microphone Settings. ¿Por qué? Porque como yo he dicho, no te escucha. Así que hay que cambiarlo. Os vais a la parte donde pone Use Microphone Sample. Y ahí pulsáis este icono de aquí que tiene como tres puntitos. Al pulsarlo, tenéis que llegaros al escritorio o a la carpeta donde vosotros la hayáis creado. En este caso yo lo tengo en el escritorio. Y me voy a donde dice Audio Nintendogs. Y ahí le pongo, por ejemplo, el de Ko-fi, que va a ser el primero. Esto lo vamos a ir cambiando dependiendo del comando que tú le quieras poner. Ahora mismo vamos a tener que enseñarle el nombre. Así que Ko-fi. Le doy a Abrir y OK. ¿Qué más cositas necesitamos? Pues claro, dices tú, bueno, ya le he metido en el micrófono lo que quiero decirle. Pero ¿cómo activo el micrófono? Muy fácil. Nos vamos a Hotkey Configuración. Y aquí hay una parte donde pone Micrófono. Y está como deshabilitado. Una tecla en tu teclado a la que quieras ponerme el micrófono. Yo, por ejemplo, le voy a poner el botón M. Por ejemplo, ¿vale? Y le damos a OK. Vale, se supone que el micrófono ya lo tengo activado. Así que ahora vamos a abrir el juego. ¿Y cómo se abre el juego? Os vais a File, aquí arriba. Y a Open Room. Acordaros en qué carpeta tenéis guardados los juegos. Yo, por ejemplo, lo tengo en el escritorio. Así que lo tengo aquí. Pero si tú tienes una carpeta donde vas guardando los jueguitos, recuerda que por ahí estará el tuyo. Así que vamos a darle a Abrir. Aquí tenemos el juego que se está abriendo. Como veis, no hay problemas porque el juego en sí funciona. La cosa es, no se escuchará el micrófono. Vamos a probarlo. Ya vamos a la puerta. Y vamos a elegir un perrito cualquiera. Te damos la bienvenida al criadero de Nintendogs. Hay un montón de perritos con mucha personalidad esperándote. Entra y busca el cachorro. Perfecto para ti. Buena suerte. Vale, pues vamos a comprar un perrito de labrador, por ejemplo. Y vamos a elegir a esta perrita de aquí. Perfecto. Confirmar. Vale, Emma ha elegido perrita. Vamos a ver si es capaz de escucharnos, puesto que yo ahora ya no voy a hablar. Es el audio pregrabado el que habla por mí. Vale, damos aquí. Acabas de llegar a casa con tu perrita. Se diría que está algo nerviosa porque este lugar no le resulta familiar. Dedícala unos momentos para ayudarle a sentirse más a gusto. Toca el icono de llamada que verás en el centro de la pantalla táctil para silbar y llamarla. Vamos a llamarla. Venga. La vamos a llamar Kofi igualmente, ¿vale? En cuanto se te acerque, aprovecha para jugar con ella. Llámala para que venga hacia ti y acariciará con suavidad. Venga, vamos. Muy bonita. Venga, la tocamos así con el ratoncito. Vale, parece haberse calmado un poco, con lo cual ahora podemos enseñarle el nombre. Seguramente ya sabes qué nombre le quieres dar, ¿verdad? Perfecto, porque es hora de decir su nombre en voz alta. Pronuncia el nombre de forma clara igual que en el ejemplo. Cuando quieras comenzar toca empezar a grabar y a continuación el nombre del cachorro. Una vez que le dé a empezar a grabar, debo pulsar el botón que le he asignado al micrófono. En mi caso, como os conté antes, le he asignado el botón M del teclado, ¿vale? Así que empezamos a grabar. Como veis ahí, me ha oído. Y yo realmente no he hablado nada, pero me escucha. Me ha vuelto a entender. Muy bien. Me ha oído. Y se aprendió el nombre. Tan tarde como eso. Puede que este sea el momento de enseñarle a sentarse. Vamos a ver si lo que hemos grabado de sentarse también funciona. Acaricia la cabeza de Kofi y desliza rápidamente el lápiz Tachi hacia abajo para que se siente. Vale. Acariciamos y damos hacia abajo. Aquí, antes de que esto pase, habría que cambiar en configuración. Hacemos lo mismo. ¿Vale? Te dice que hay que tocar la esquina, pero como sabéis, el audio que hemos grabado antes es el que hemos puesto de Kofi. Pero ahora tenemos que enseñarle siéntate. Nos vamos a configuración. Nos vamos a micrófono. Y aquí le vamos a cambiar el audio. Teníamos antes el de Kofi. Ahora le vamos a cambiar por el de siéntate. Abrimos y le damos a OK. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Tócalo y di la orden. ¿Vale? Pues. Me ha escuchado. Se lo doy ahí de comer. ¿Vale? Tocamos otra vez. Lo siento. Me ha vuelto a escuchar. Lo siento otra vez. Y se lo he aprendido. Si tienes cualquier duda y no me has entendido lo que quiero decir, déjamelo en comentarios e intentar explicarte lo mejor que puedas. Pero creo que es bastante visual y se ve bien. Así que nada, si te ha gustado este vídeo de este tutorial enseñando a nuestro querido Kofi a aprender su nombre y a sentarse, déjame un super like. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo episodio de Nintendo, pero ya esta vez jugando. Os mando un besito enorme. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias.